La física es una ciencia fundamental que busca comprender las leyes que gobiernan el universo. A continuación te presento un trabajo de investigación detallado sobre esta apasionante disciplina. La física, explorando los secretos del universo. Concepto y características. La física es la ciencia natural que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las interacciones entre ellos. Se caracteriza por todo científico, la física utiliza el método científico para formular hipótesis, realizar experimentos y construir teorías que expliquen los fenómenos naturales. El lenguaje matemático, las leyes de la física se expresan mediante ecuaciones matemáticas, lo que permite realizar predicciones precisas y cuantificar los fenómenos. La universalidad, las leyes de la física se consideran válidas en todo el universo. Origen e historia. Los orígenes de la física se remontan a la antigua Grecia con filósofos como tales de Mileto y Aristóteles, quienes se preguntaban sobre la naturaleza fundamental de la materia y el movimiento. Física clásica, con Galileo Galilei e Isaac Newton, la física experimentó un gran avance. Newton estableció las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, sentando las bases de la mecánica clásica. Física moderna, a finales del siglo XIX y principios del XX, la física experimentó una revolución con el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Estas teorías revolucionaron nuestra comprensión del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas. Términos materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Energía. La capacidad para realizar trabajo. Fuerza. Una influencia que puede cambiar el movimiento de un objeto. Ley física. Una descripción matemática de un fenómeno natural. Teoría. Un conjunto coherente de principios que explican un conjunto de fenómenos. Tipos de física. La física se divide en diversas ramas cada una de las cuales se enfoca en un aspecto particular del universo. Mecánica. Estudia el movimiento y las fuerzas que lo causan clásica, cuántica, relativista. Termodinámica. Analiza el calor, la temperatura y las transformaciones energéticas. Electromagnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Óptica. Se ocupa de la luz y sus propiedades. Física atómica y nuclear. Explora la estructura de los átomos y los núcleos atómicos. Física de partículas. Estudia las partículas fundamentales que componen la materia. Física de la materia condensada. Investiga las propiedades de la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. O astrofísica. Aplica los principios de la física para estudiar los objetos celestes. Importancia de la física. La física es fundamental para el desarrollo de la tecnología y para comprender el mundo que nos rodea. Algunas de sus aplicaciones incluyen. O energía. Desarrollo de fuentes de energía renovables y eficientes. O medicina. Desarrollo de equipos médicos de diagnóstico y tratamiento. O electrónica. Diseño de dispositivos electrónicos y computadoras. O comunicaciones. Desarrollo de sistemas de comunicación y redes. O exploración espacial. Diseño de naves espaciales y satélites. Conclusión. La física es una ciencia en constante evolución que nos permite comprender el universo a un nivel cada vez más profundo. Desde los átomos hasta las galaxias, la física proporciona las herramientas para explorar y explicar el mundo que nos rodea. Propiedades eléctricas a nivel atómico. La corriente eléctrica, un fenómeno a escala atómica. Aunque a simple vista la electricidad parece un flujo continuo, a nivel atómico es el resultado de un movimiento ordenado de partículas cargadas. Estas partículas, principalmente electrones, se encuentran en constante movimiento dentro de los átomos que componen la materia. Que sucede dentro de un conductor cuando pasa corriente eléctrica. Electrones libres, en los conductores como los metales, los electrones de la capa más externa de los átomos están débilmente ligados y pueden moverse con relativa libertad a través de la estructura cristalina del material. Estos electrones se denominan electrones libres. El campo eléctrico, cuando se aplica una diferencia de potencial voltaje a un conductor, se crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre los electrones libres, impulsándolos a moverse en una dirección determinada. Este movimiento ordenado de electrones constituye la corriente eléctrica. Los colisiones, a medida que los electrones se desplazan, chocan con los átomos del material conductor, perdiendo parte de su energía. Esta energía se disipa en forma de calor. Propiedades de los materiales y su conductividad eléctrica. Conductores, materiales con muchos electrones libres que permiten el fácil flujo de corriente. Ejemplos, metales como el cobre, la plata y el aluminio. Aislantes, materiales con pocos electrones libres que dificultan el flujo de corriente. Ejemplos, vidrio, plástico, goma. Semiconductores, materiales con conductividad intermedia entre conductores y aislantes cuya conductividad puede ser modificada mediante la adición de impurezas. Ejemplos, silicio, germanio. La importancia de la banda de valencia y la banda de conducción. Para entender mejor la conductividad eléctrica, es necesario introducir los conceptos de banda de valencia y banda de conducción. Banda de valencia, nivel de energía donde se encuentran los electrones más externos de un átomo. Banda de conducción, nivel de energía inmediatamente superior a la banda de valencia. En los conductores, la banda de valencia y la banda de conducción se solapan, lo que permite a los electrones moverse libremente entre ambas. En los aislantes, existe una gran separación energética entre ambas bandas dificultando el movimiento de los electrones. En los semiconductores, la separación energética es menor, lo que permite controlar su conductividad mediante la adición de impurezas. Efectos de la corriente eléctrica a nivel atómico. Efecto Joule, la colisión de los electrones con los átomos del conductor produce calor. Este efecto se utiliza en dispositivos como las lámparas incandescentes. Efectos magnéticos, el movimiento de los electrones genera campos magnéticos, lo que permite la construcción de motores eléctricos, generadores y electroimanes. En los efectos químicos, la corriente eléctrica puede provocar reacciones químicas como en el caso de la electrólisis. En resumen, la corriente eléctrica es un fenómeno microscópico que se produce gracias al movimiento de electrones libres dentro de los materiales conductores. Las propiedades de los materiales como la presencia de electrones libres y la disposición de las bandas de energía, determinan su capacidad para conducir la electricidad. Comprender estos conceptos es fundamental para entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y eléctricos que utilizamos a diario.